¡Hola! ¿Cómo están? Espero que maravillosamente, porque hoy estamos inaugurando sección 30 cosas que seguro no sabías en tan solo 5 minutos. 1. En Bangladesh los niños de más de 15 años pueden ser encarcelados entre 5 a 10 años por hacer trampa en sus exámenes finales. 2. Comer un cuerpo humano aportaría alrededor de 81.500 calorías. 3. El galio es un metal que se funde a bajas temperaturas, a partir de los 29 grados, o sea que un pedazo de este se derrite en las manos. 4. El primer móvil del mundo pesaba más de medio kilo, 800 gramos, y medía 33 centímetros de largo, igual que una laptop de 14 pulgadas. Miguel de Cervantes Saavedra estuvo en la cárcel 4 veces, y en una de estas estancias empezó a escribir su obra cumbre, Don Quijote de la Mancha. Cada eyaculación humana contiene aproximadamente la increíble cifra de 250 millones de espermatozoides. La siesta de un caracol dura una semana y puede llegar a dormir hasta 3 años seguidos. El pingüino es la única ave que puede nadar, pero no puede volar. Las manzanas son más eficientes que la cafeína para mantener a las personas despiertas, por su contenido en fibra, azúcar natural, grandes nutrientes y vitaminas. La palabra más larga del idioma español es electroencefalografista, con 23 letras. Algunos cadáveres pueden tener erecciones, una variedad del priapismo, una condición por la cual el pene se mantiene erecto por horas. La aspirina es el fármaco más consumido en todo el mundo. Alaska pertenecía a Rusia, pero la vendió a Estados Unidos por un poco más de 7 millones. Un pésimo negocio para Rusia, porque en los primeros 50 años de propiedad, se obtuvo ganancias 100 veces superiores al valor de la compra. En las primeras fotografías, las personas tenían que estar quietas hasta 15 minutos para que estas no salieran movidas. Los dientes de centenares de soldados muertos en la batalla de Waterloo fueron utilizados para fabricar dentaduras postizas. Según una reciente investigación de una universidad norteamericana, el olfato humano es capaz de distinguir, como poco, más de un billón de olores diferentes. El forzudo sacerdote Kevin Fats logró el récord de más personas subidas sobre sus hombros, 11 en total, y todos pesaban más de 60 kilos. Ethel Granger fue una mujer cuya figura dejaba pasmado a cualquiera. Su cintura solo medía 33 centímetros. Las orangutanes dan de mamar a sus crías hasta los 8 años de edad. La isla habitada más pequeña del mundo se encuentra en Nueva York, y únicamente tiene espacio para una casa y un árbol. Una persona promedio se dedica a trabajar entre 8 a 9 años, lo que supone cerca de la décima parte de su vida. En 1986, en Bangladesh, cayeron las piedras de granizo más grandes de la historia. Pesaban un kilo, como una piña, y mataron a 92 personas. En 2017, en Taiwán, se registró un arco iris que duró 8 horas y 58 minutos. Serían necesarios más de 3.700 billones de litros de agua para llenar el Gran Cañón de Colorado. Si se vertiera todo el agua de todos los ríos del mundo, solo se conseguiría llenarlo hasta la mitad. La placa o matrícula más cara del mundo es F1, y está en subasta, con un precio base de 13 millones de euros. Zimbabue, país africano, no cuenta con uno, dos o tres idiomas oficiales, sino con 16. El espacio que existe entre las cejas se llama glavela. Las ballenas duermen apenas 10 o 15 minutos al día, y durante este lapso no se mueven y además tienen sueños. Betty Neshmid era una secretaria frustrada con sus errores de tipeo en la máquina de escribir. Así que inventó su propio método, tapar los errores con témpera blanca y un pincel. Y así se inventó el famoso liquid paper. Esa es la flor corazón sangrante. ¡Yujú! Y así hemos terminado. ¿Te gustó? Espero que sí. Si es así, deja tu like, suscríbete al canal, y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!